Vida Osono, doctora Elsa Machicado, endocrinóloga, diabetóloga, metabolismo y nutrición. Doctor Enrique Fernández Gutiérrez, Centro Boliviano de Intervencionismo del Dolor. ¿Hemorroides? Colo Centro, Agenda Tu Cita, 61666666. Hospital de la República Islámica de Irán, La Paz Bolivia. Presentamos. Hablemos de Salud. Doctora Sandra Irusta, Medicina Estética, Antienvejecimiento, Tratamientos faciales, capilares y corporales, Mesoterapia Reductora, Depilación Definitiva, Toxina Botulínica, Botox, Pilling Químico Aclarante, Plasma Rico en Plaquetas, Eliminación de Tatuajes, Ácido Hialurónico. Encuéntranos en Avenida 6 de Agosto, número 2300, esquina Rosendo Gutiérrez, edificio Jardiel, Mesa Nine, Oficina 2, teléfono 241-5272, celular 720-15723. Doctora Sandra Irusta, Medicina Estética, Antienvejecimiento. Red Sima, la red más grande para el tratamiento de varices. Elimina tus varices con escleroterapia, sin cirugía, sin reposo, sin internación, El Alto, cruce a Viacha, Avenida Ladislao Cabrera, número 510, La Paz, El Prado, edificio San Pablo, primer piso, oficina 101, Cochabamba, calle Ecuador, número 693, casi esquina antesana, Santa Cruz, calle Santa Bárbara, número 74, casi esquina Jonín. Mayor información al 767-41081. Somos el único centro médico con acreditación y afiliación internacional. Además, Red Sima cuenta con las siguientes especialidades. Ecografía, laboratorio, ginecología, obstetricia y urología. Su salud es nuestra prioridad. Centro Integral de Medicina Avanzada, Red Sima. El Hospital de la República Islámica de Irán. Sabemos que tu salud es nuestra prioridad. Contamos con profesionales altamente calificados para brindarte un servicio con calidad y calidez. Contamos con más de 25 especialidades. Una unidad de terapia intensiva, una unidad de hemodiálisis, electroencefalograma, laboratorio, ecografía, rayos X, fisioterapia, odontología, oftalmología, farmacia. Hospital de Irán, 14 años a tu servicio. Y en esta oportunidad estaremos hablando de la ozonoterapia y plasma rico en plaquetas, que son tratamientos efectivos justamente contra la artrosis. A continuación, los pormenores. Buenos días, Lorena. ¿Qué tal? Bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre la artrosis y bueno, estaremos con un testimonio de una paciente. Me dolía la rodilla, se me ha hinchado la rodilla, entonces por eso he venido aquí al centro. Y muy buena la atención y estoy mejorando, estoy mejorando muy. La señora Lucía, de 73 años de edad, que acude a nuestro centro con dolor articular a nivel de ambas rodillas. Y bueno, el diagnóstico al cual hemos llegado es una artrosis bilateral de tercer grado. Se le ha armado un tratamiento que consiste en la aplicación de ozono, en la aplicación de plasma rico en plaquetas y el apoyo de nuestro equipo de fisioterapia y rehabilitación. La señora Lucía llegó al centro Vida Ozono aquejada por los dolores de artrosis en sus rodillas, donde fue evaluada y sometida a un tratamiento en base a la técnica de ozonoterapia, plasma rico en plaquetas y fisioterapia para regenerar el cartílogo de sus rodillas desgastadas. La ozonoterapia es un tratamiento natural que se aplica directamente en la articulación, en este caso en las rodillitas, para ayudar a calmar el dolor, desinflamar, evitar el avance de la artrosis y estimular regeneración. El plasma rico en plaquetas, que es un tratamiento con la propia sangre de la paciente, nos ayudará a reforzar ese cartílago articular que se está desgastando actualmente. Y ayudará a que igual evitemos el avance de la enfermedad y también estimular regeneración, ya que las plaquetas son como células satélites que ayudan a jalar células madre para que puedan regenerar ese cartílago desgastado. Y finalmente la fisioterapia para ayudar al paciente a que pueda realizar sus actividades cotidianas como lo hacía anteriormente. Y bueno, ayudar también a fortalecer la parte de la musculatura y ayudar también en la parte de las contracturas. Y así que nuestra paciente esté y mejore en realidad la calidad de vida que ella tiene. El tratamiento en base a estas tres alternativas tuvo buenos resultados y permitieron la recuperación paulatina de la paciente, quien mejoró su calidad de vida gracias a esos procedimientos naturales. Bueno, que se puede caminar mejor, las rodillas ya no se me están hinchando, ya doblo mejor, ya las bajadas no podía bajar. Tenía problemas al caminar, pero ya no toda la mejoría, especialmente muy buena la atención de la doctora y de las licenciadas. Son muy atentas, buenas y no le hacen esperar como en otros centros, no, a veces a uno le hacen esperar, pero aquí no, le dan una hora y le atienden en esa hora y es, ¿cómo le podría decir? Muy buena la atención. Es así, ¿no? El tratamiento que realizamos es un tratamiento global, es un tratamiento multidisciplinario, ya que tratamos a nuestro paciente de forma personalizada, ¿no? Cada paciente es muy diferente a otro y pues necesitamos armar tratamientos personalizados, donde ingresará nuestro equipo médico, nuestro equipo de fisioterapia y rehabilitación, laboratorio, exámenes de gabinete y también la parte de lo que es la parte psicológica, ¿no? Ya que vemos que nuestros pacientes, al ser adultos mayores, en su gran mayoría están deprimidos porque se sienten tristes por no realizar sus actividades cotidianas que antes lo hacían o se sienten tristes porque a veces se sienten que son una carga para la familia y eso es lo que no queremos que nuestros pacientitos sientan, ¿no? Es por eso que les ayudamos también con un apoyo psicológico, no solo a ellos, sino también a la familia. El Centro de Ozonoterapia y Medicina Integral Vida Ozono está ubicado en la calle Colombia, esquina Boquerón número 606, al lado de la Clínica San Pablo, en la zona de San Pedro. Vida Ozono, centro de ozonoterapia y Medicina Integral, tratamientos naturales en ozonoterapia, plasma rico en plaquetas, desintoxicación iónica, diabetes, reumatología, fisioterapia y rehabilitación en más de 200 enfermedades únicos con aprobación internacional que le ayudará a calmar su dolor de manera natural. Vida Ozono está en la Ceja del Alto y en la zona de San Pedro, en La Paz. WhatsApp 789-96-161. Porque vivir mejor y sin dolor ahora es posible. Vida Ozono. Centro Boliviano de Intervencionismo del Dolor. Único centro especializado en el tratamiento intervencionista del dolor crónico y dolor oncológico. Apoyados con profesionales especializados y tecnología de punta. Ya no sufra con dolor. Acuda a especialistas. Contáctenos. 2-77-94-69. 7-72-59-799. Y agradecemos a la doctora Rosemary Yampara que justamente en esta oportunidad nos informó acerca de este tratamiento en salud para que usted lo pueda tomar en cuenta. Seguimos. Tenemos importantes consejos. Funes. Aprovecha todas las opciones ahora que tiene Multicine. Para ti, los mejores estrenos, los formatos 4D y las salas plus en la Ciudad de La Paz, las más grandes. Y todo tan solo 20 bolivianos con las super matinales en la Ciudad de La Paz, en la Ciudad del Alto, pero también en la Ciudad de Santa Cruz. Santa Cruz, tomen nota porque tenemos 2x1 todos los días en la aplicación y en www.multicine.com.bo. Y recuerda, todos los miércoles, todas tus películas en todos los horarios, a 2x1 en todos los canales de compra en todas las ciudades. Te estamos esperando a ti y a toda tu familia para tener una experiencia única solo en Multicine. Arrancamos una nueva hora con mucha información de la noche de la mañana con 2 minutos. Nos queda todavía una hora para informarlo a todos, para informarlos. Está saliendo el sol en la Ciudad de La Paz, pero también se comienza a congestionar. Te estamos mostrando el ingreso a la calle Yanacocha, pero también el ascenso y descenso de la avenida Mariscal Santa Cruz hacia la avenida Montes y claro, hacia el centro, hacia el Prado Paseño. Ya retornamos. ¡Gracias! 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 Me siento importante porque se están peleando quién nos va a encuadrar. Se siente importante. Pero no ha ganado nadie, está bien. Sí, ha ganado el Toñito. Ha ganado el Toñito, va bueno. Bueno, a ver, ¿le gusta la coca machucada? No. ¿No? No, me gusta la coca, la hoja de coca, pero sin nada de aditivos. Sé que le ponen café, maracuyá, bicarbonato, lejía. ¿A la machucada? Claro, porque hice un viaje con tres amigos, un viaje largo, compramos coca, yo me quedé a comprar coca normal, yo me quedé a comprar coca machucada, ninguno de ellos me ayudó a todo el viaje de ellos, y mis labios estaban hinchados, iban a rebantar mi lengua. ¿Coca machucada? Sí, tres días no he podido comer, tres días. Desde esa vez dije nunca, prefiero así como estamos observando en las imágenes, pura coca, pura coca, nada más, para hacer viajes largos, nada más. Ahora, a ver, en la coca machucada se le pone saborizante, se le ponen otros aditamentos más, si quieren. En el occidente, la gente está acostumbrada a pichar, pero con lejía, ¿no? Pero también con bicarbonato. No, aquí en el occidente... Aquí en el occidente, sí, le digo. La tradición, estoy hablando de la tradición, no de lo nuevo. La tradición siempre ha sido con lejía. En el oriente, se ha acostumbrado a pichar con bico, con bicarbonato. Entonces, claro que ha llegado algo de eso aquí al occidente. No sé si es tanto del oriente, porque utiliza mucho el chamayro igual. ¿Sabes dónde coquean? Cochado. En Tarija. No, en Tarija, porque hay como un colmillito, no sé si has visto alguna vez, desenroscas, y ahí siempre tienen bicarbonato. Y está con su bolo y todo. Ahora, como todo, ¿no ves? Todo extremo es malo. Sí, sí, sí. Cuando uno exagere en algunas cosas, podría tener algunos problemas de salud. Y justamente en lo útil de TikTok, vamos a ver a continuación a un especialista hablando de este tema. De el uso del bicarbonato. Del consumo excesivo del bicarbonato. A ver, vamos a ver a continuación. ¿Usas bicarbonato para saborizar la coca? Esto te puede pasar. El uso excesivo del bicarbonato de sodio mientras estás coqueando, te provoca, primero, hipertensión arterial. Segundo, retención de líquido e hinchazón de las piernas. Tercero. Cuarto, insuficiencia cardíaca. Existe el bicarbonato común y el bicarbonato saborizado. Los dos tienen alto contenido de sodio. El sodio retiene 18 moléculas de agua por cada molécula de sodio dentro del cuerpo. Lo que genera un aumento del volumen de sangre en las arterias y te sube la presión arterial. Doctor, ¿y cómo me doy cuenta si tengo insuficiencia cardíaca? Se le hinchan los pies en horas de la mañana y a la noche cuando se acuesta a dormir se levanta muchas veces al baño para eliminar el agua con el sodio que consumió durante el día. Empieza a tener palpitaciones, empieza a agitarse, empieza a dormir con dos o tres almohadas hasta que llega un momento que termina internado en terapia intensiva por un cuadro de insuficiencia cardíaca y con el organismo lleno de agua porque los riñones no pueden eliminar el líquido porque también comienzan a fallar, culpa del consumo excesivo del bicarbonato de sodio. Ya saben esto, deje de pichar con bico. No, ya le he dicho, a mí no me gusta mucho. A mí me gusta solamente pichar la hojita de coca, sin bicarbonato, sin lejía, sin chamayo. Han aparecido ahora diferentes cositas. Hay uno, por ejemplo, mi primo trajo la vez pasada, parecía lejía pero a color rosado. A ver, probá este sabor a chicle. Chicle, ah, ya. Sí, pero terrible, ¿no? Solamente hoja de coca. Bueno, para que usted lo tome en cuenta y evite cualquier problema de salud. Vámonos con Lorena que tiene más información. Con Bandín. Con Bandín. Con Bandín. ¡Gracias!